El nuevo Jefe Zonal de Educación, una vez que fue posesionado por el Ministro de Educación, mantuvo un conversatorio con los jefes distritales de todas las zonas que a él compete y también con los coordinadores de circuitos para saber cómo están estos funcionando. Bueno, primeramente un saludo muy cordial a los medios de comunicación de acá de la Zona 5, indicarles que vengo con toda la predisposición a trabajar acá y poner todos los conocimientos para poder sacar adelante la Zona 5 y la educación en especial, que es una, como dice el eslogan, una misión de todos, entonces vamos a trabajar en esa dirección. Por supuesto, mi gestión siempre es de puertas abiertas, siempre atiendo a todo el personal que esté en el ámbito educativo, pero muy en especial a los estudiantes y también a los padres de familia que nosotros, como dije, somos los servidores de ellos. Todos trataban de presentarse ante el nuevo funcionario que manifestaba que no le gustan los problemas, que se trabaja en equipo y sobre todo que no le gusta que nadie se vaya encima de nadie, pues se debe respetar las jerarquías de sus respectivos puestos. Bueno, yo aspiro a lo más pronto posible empaparme de toda la problemática de la zona y poder tomar las directrices y comenzar a trabajar y tomar decisiones para sacar adelante la gestión. No sé, tal vez una semana, dos semanas, lo más que pueda, lo más rápido que pueda, vamos a empaparnos y poder trabajar ya directamente en la zona. Por supuesto, ustedes tienen que, igual les comprometo para que me ayuden y nos ayudemos, ¿no es cierto?, a conllevar este proceso, esta administración. Siempre los medios de comunicación son muy necesarios, especialmente cuando hacen la crítica sana, que nos ayuda a solucionar problemas, no la crítica destructiva, que lo único que busca es posiblemente hacer una bulla. Es cierto que eso, definitivamente creo que todos estamos empapados y todos sabemos, la prensa buena, la prensa buena siempre será bienvenida, la prensa amarillista y la que busca hacer daño jamás. Que él viene a elaborar en la región 1, donde fue mucho el trabajo que se hizo y está gustoso ahora de poder estar al frente de esta zona y espera el apoyo total. Bueno, en el ámbito educativo, ustedes saben, soy un coronel retirado, en agosto me retiré, estaba en servicio activo, he sido rector de seis colegios militares, fui director de planificación en la Fuerza Terrestre, también trabajé en la educación tanto militar como la educación regular y acá en el Ministerio de Educación, hace dos años y medio, estuve de coordinador zonal en la zona 1 y ahora estoy acá para servirles a todos ustedes. Que él ha dirigido seis instituciones militares y está enseñado a trabajar donde lo ubiquen, que tal vez fijará su residencia en Guayaquil o en Manaví, pues su esposa es de Porto Viejo. Bueno, yo en el trabajo, los militares no tenemos problema, mi sitio de trabajo es aquí y aquí voy a desarrollar todo mi trabajo. Pero en realidad mi residencia no va a ser aquí en Milagro. Posiblemente en Guayaquil o posiblemente en Porto Viejo, donde es mi esposa. Estoy casado en Porto Viejo, mi esposa es Manava. Bueno, yo no voy a juzgar ni a evaluar a las personas que han pasado por acá. Yo simplemente soy un servidor más de la educación, como dije, un soldado más de la revolución ciudadana, de la revolución educativa y lo que vengo a hacer es a poner mi granito de arena y a tratar de sacar adelante la zona. Realmente los que han administrado la zona no es mi papel juzgarlos ni evaluarlos. Así los directivos de la educación se mostraron muy complacidos de poder trabajar con este nuevo funcionario, pues sería el número 5 en estar al frente en este cargo. Y solo se espera dure más que los otros, pues con tantos cambios es difícil poder realizar un trabajo coordinado. Un informe para Telemilagro.